¿Nos querían comentar sobre los programas que anunciaron ayer, por ejemplo, el programa de Cloud, los programas para atacar Miss Market? De ellos, que comentaron cuándo iban a empezar mi familia, Cloud, en agosto, ¿cuándo van a bajar? A los años, ¿qué? Imediatamente, se provoca los más seguramente que hay un gobierno de Latinoamérica. Por ejemplo, el programa de Cloud, que se empieza en agosto, empieza también en los programas. Y la idea de este programa en particular es, desde que anunciamos nuestra estrategia de Cloud, anunciamos una estrategia que entiende y suporta básicamente tres funciones de roles que los partners pueden tener, Cloud Builder, Cloud Provider, Cloud Big Server. Y el mundo de Cloud Builder fue el primero donde empezamos porque era una extensión natural de los padres nuestros, que son integradores por definición, y han construido cosas de todos los tipos. Ahora, en función de los Clouds, públicas o privadas, fue la extensión natural. Después, el próximo paso fue Cloud Provider. Después, el próximo paso fue Cloud Provider, que nos ayudaron con la capacidad de ofrecer sus cláusas para el mercado. Pero el mundo de Cloud Big Server fue un mundo en que anunciamos como parte de la misión que no habíamos ofrecido nada concreto todavía. Y fue por design intencional, porque lo que queríamos era primero crear la oferta a través de los Cloud Provider para después poder tener Cloud Big Server tras lo que sería la parte de la demanda. Y así, esto, ya, lo demás sigue imprescindible en casa también, lo que se habló ayer de el VIP, el Grace Period también, la parte que se habló de las certificaciones de business y de negocios también, imprescindible también. Así, hemos hecho un esfuerzo consciente en Cisco, que no es que Latinoamérica reciba las cosas más tarde o cuando... Es una parte tan linda del business que, aparte, digamos, un motivo muy claro, muy específico, se empieza muy al menos inmediatamente. ¿Cómo está Latinoamérica frente al resto del mundo? ¿Y cómo están los países? ¿Cuáles son los que más aportan al margen de la acción? Te refieres a nivel macroeconómico, a nivel... A nivel Cisco. Te refieres a nivel Cisco exclusivamente. Latinoamérica es una geografía que es estratégica para la compañía, como ya he mencionado en algunas ocasiones. Estamos haciendo inversiones en el área de manufacturing, inversiones en el área de centros de desarrollo, inversiones en el área de back office. Estamos haciendo inversiones importantes, acuerdos con gobiernos, desarrollo de verticales como la educación, el healthcare, la movilidad, el desarrollo de la banda hecha, la sociedad y la formación. Es un tipo de emergente que tiene muchas... Que tiene muchas posibilidades. Un tipo de emergente que tiene muchísimas posibilidades. Y que, además, estamos muy comprometidos desde el punto de vista del desarrollo de nuestro portfolio. Queremos customizar todavía más nuestro portfolio en el área de Latinoamérica. Tanto en lo que se refiere a la innovación de productos y servicios, como al desarrollo de un público marketing. Un acceso al mercado mucho más personalizado. ¿Puedes explicar mejor la parte de customización del portfolio para América Latina? Bueno, los portfolios de productos y servicios, el roadmap de productos, la forma en la cual esos productos se configuran, la forma en la cual esos productos se adaptan a las soluciones que los clientes están pidiendo, es... Cambia, puede ser que geográficamente se requieran aspectos diferentes. Entonces, la vida local de desarrollar, por ejemplo, en un Brasil con un mapa específico que el mercado de diseño no requiera, es una parte importante, es una parte de lo que es el económico y el costo de la compañía. En el caso de Latinoamérica, pues, hay productos que se requieren, que son diferentes a otras zonas alrededor del mundo. Y en esto, pues, prestamos mucha atención e intentamos personalizar dentro de las posibilidades de la personalización. Evidentemente, siempre hay, como todos, un coste de oportunidad, hay un modelo, hay un business case, etcétera, ¿no? Pero es un reflejo de cómo interesante es Latinoamérica para nuestra compañía. ¿Y los países? ¿Cuáles son los países que más mercados tienen? Bueno, Brasil y México son los más grandes, lógicamente, y después hay otros mercados también muy interesantes, Colombia, Chile, Costa Rica, Argentina y otros, muchos otros en el área de Centroamérica, Caribe, Panamá. Estoy dando nombre, más o menos, en cuestión de grandes tamaños, como Brasil y México. Bueno. Bueno. Leonardo Bardi, creo que está en Fácil Argentina. Si bien Cisco ya está bien posicionada en diferentes sectores en Latinoamérica, quería saber cómo Latinoamérica va a acompañar esta visión que tiene Cisco de ser la compañía del T número uno, teniendo en cuenta que, por ejemplo, se hace mucho hincapié en el tema de Internet de las cosas, pero que todavía, por lo menos, en Latinoamérica se parece bastante lejano. ¿Qué recorrido van a hacer para llegar a ese punto? Bueno. Una pregunta muy interesante. Bueno, yo no he contestado, porque yo no he contestado. Además, como digo, Ricardo tiene apartado también la visión de Latinoaméricas. Yo te disculpo, ¿puedo hablar un poco más alto? Ah, no, me lo hablo, perdona. No, sí. Eh, dejadme si tenéis las cosas por aquí, esperadme. Es que me voy a levantar, y si... No, no, por favor. Así, o veis mejor así. No, que tú me voy a levantar. De la altura, pero no de volumen. De la de volumen, en realidad. Bueno. Nuestra compañía hace tiempo que está haciendo y moviendo pasos a convertirse en una empresa IT. No solo en una empresa de telecomunicaciones, en el servicio de comunicaciones. Es una empresa IT. ¿Por qué? Porque tenemos grandes negocios en el área de software. Tenemos grandes, hemos desarrollado en el WERS. Hemos adquirido compañías de múltiples. Nos introducimos en su momento, hace años, en áreas como los centros de datos. Nos introducimos, por ejemplo, en áreas como plataformas de software tipo WebEx. Todo lo que es vídeo e interacción vídeo con los usuarios. O sea, ya somos una compañía. Hace tiempo. Lógicamente, cuando vamos saltando del universo, y venimos del universo, venimos del universo más limitado, un entorno técnico, y nos movemos del universo IT, lógicamente pues entramos en un mundo donde hay otros competidores. Y es lo que toda nuestra historia ha demostrado. Y en casi, vamos, en todos los universos los que hemos ido saltando, que hemos ido agrandando, agrandando ese universo, hemos sido muy exitosos. Pero estamos muy, muy, eh, tenemos mucha confianza en este universo del que estamos, y ya somos una compañía muy relevante en este programa. Las palabras de Jammer fueron ganadores directamente, en cada industria nueva que han entrado. Cuando vas entrando en una industria nueva, nunca eres ganador desde el principio. Tienes que hacer un churro. Pero muchas de ellas hemos tomado una posición relevante. La estrategia del ciclo ha sido históricamente. Soneta entramos en un mercado donde decimos que vamos a ser número uno, número dos, ¿no? Y ahí los números de Chambers confirman que estamos en cada dos lados. Sí, examinando a este punto. Claro que el concepto de Internet of Everything, es un concepto de una opción de algo para donde estamos caminando, pero mucho de esto está real. Si pensas, el ejemplo, ustedes dos tuvieron una decisión general y en donde yo. El ejemplo que se demostró, agrícola del maíz. Pensemos, por ejemplo, en la agroindustria de Brasil. No hay muchas agroindustrias del mundo más avanzadas que la de Brasil. Así, se nos describe cómo es que está disponible. No veo por qué lo habíamos implementado por allá. O pensemos en lo que se hizo ahora de los estallos de la Copa del Mundo, de la Olimpíada que va a venir. Sí, estamos, y nuestras partes están con una presencia fuertísima ahí, ganándose un montón de inventarios súper inteligentes. O sea, claro, la idea de conectar los 29.5% de las cosas que nos están conectadas, y ahí está un camino largo, pero mucho está presente. Y otra cosa que me parece también absolutamente fundamental. Cuando pensamos en ser líder mundial de IT, hay un elemento crítico ahí que es para que tengas la relevancia dentro de IT, y por consecuencia, la relevancia de traer soluciones que traen beneficios de negocios para el cliente. Tiene que estar cerca del mundo de aplicativos, tiene que estar cerca del teléfono que sea tangible para el cliente. Y la única manera de hacer esto es si tienes un ecosistema muy fuerte. Cada día es donde fortalece el nombre a la empresa. Nadie, nadie en el mundo de IT tiene un ecosistema ni cercano a lo que tenemos nosotros, por consecuencia de las partes que tenemos. ¿Cuáles son las regiones donde piensan atacar con más fortaleza concretamente? En Latinoamérica son muchos países y algunos países son regiones concretamente. ¿Cuáles son las regiones donde ustedes ven que hay mayores deficiencias en cuanto a la adopción tecnológica y piensan poner más énfasis? Todos los países de Latinoamérica tienen distancias, tienen saltos competitivos que tienen que cubrir. Si veis el World Economic Forum Rating de todos los saltos competitivos, en todos los gráficos veis que además en muchos países de la tercera década son parecidos. Están en el ranking de la posición 60, 61, incluso en Chile está en la posición 32. En comparación a algunos países del norte de Europa, como Finlandia, o incluso en una posición que creo es el 8, o en la octava de los Estados Unidos. Sí, el segundo en el ranking es Panamá, por ejemplo. Sí, es Panamá. Sí, dentro de Latinoamérica. Ah, dentro de Latinoamérica. Dentro de Latinoamérica, sí. Dentro de Latinoamérica. Es claro, el ranking global. O sea, el punto de referencia... No, no, de Latinoamérica, sí. Esto es importante porque, y esto es poco, yo vengo de algunos países donde tuvieron 15 años de una bonanza económica importante en el sur de Europa y donde se crecía mucho y no se prestó demasiada atención a esos saltos. Y estaban en posiciones 40, 41, 30 y algo, etc. ¿Qué ocurre? Cuando los ciclos económicos cambiaron, esos países no tuvieron capacidad para desarrollar una exportación competitiva. Y ahora están sufriendo un gran desempleo, están sufriendo un diente de sierra hacia la baja, como todos sabéis. Esto puede ocurrir en Latinoamérica, no ahora, porque hay un gran crecimiento, pero si por alguna razón se genera un ciclo económico contrario y los países no son competitivos. Entonces, es muy importante ahora más que nunca cubrir esos saltos e incrementar competitividad, porque así los ciclos económicos negativos serán suaves. Y además encontrarán siempre nuevos modelos de negocio, nuevas fuentes de incremento. Entonces, este es nuestro rol, ayudar. Y están todos los países. Entonces, contestando tu pregunta, evidentemente hay países como Brasil, México, que por su tamaño, pues estratégicamente hablando lo que representa, tenemos grandes inversiones en el área de manufacturing, en el área de centros de desarrollo, e incluso personas nuestras, e incluso porfolio customizado a esos países. Ahora, hay otros países muy interesantes, muy clave para Latinoamérica. Un Chile, por ejemplo, que es probablemente uno de los más innovadores, que además se está extendiendo su influencia comercial y de desarrollo a muchos otros países, puede ser clave para dinamizar. Nosotros estamos apoyando mucho a Chile como país, pero también con Costa Rica y su rol dentro de Centroamérica. Entonces, y te puedo dar otros datos, ¿no? De otros países, claro. Un Colombia, un Perú. Son países nada más que están incrementando su estructura. ¿Por qué Costa Rica dentro de Centroamérica? ¿Perdón? ¿Por qué Costa Rica dentro de Centroamérica y por qué Chile dentro de Sudamérica? ¿Cuáles son los elementos macro que te indican? Existen unos elementos macro, existe también una estructura de gobierno, una estructura empresarial e industrial muy interesada en desarrollar y muy comprometida para el desarrollo de la social información. Se trata de un liderazgo político que quieren poner en práctica y están haciendo grandes inversiones y utilizando todos los medios en un entorno. Por ejemplo, estáis aquí con nuestro ecosistema. No se trata solo de Cisco. Se trata de países con nuestro ecosistema. Creamos una industria. Ricardo hablaba del Internet of Everything o Internet of Things. Pues es clave porque no solo estamos hablando de tecnologías adicionales. Recordemos que estamos hablando del Internet of Everything, estamos hablando de una sincronización de procesos, personas y tecnología dispositivos. Estamos hablando del desarrollo masivo de plataformas de software que coordinen esto. Estamos hablando del rediseño de los procesos de muchos elementos complejos que manejan el día a día de una industria o de un gobierno o de un entorno. Entonces, estamos hablando de posibilidades de crecimiento enormes y la generación de una industria. Una industria emergente son Sensi, los sensores. No solo la construcción del dispositivo en sí, que puede ser una comodita eventualmente, sino toda la plataforma asociada, las aplicaciones asociadas, la plataforma de software, los centros de datos construidos específicamente para este entorno, los millones de dispositivos hablando entre ellos, las decisiones que hay que tomar en ese proceso. La construcción de ciudades inteligentes asociadas a esto o de comunidades. En fin, es todo muy amplio. Tú hablabas de que Europa tuvo 15 años de bonanza y no supo aprovechar, no supo generar una plataforma para cuando hubo un cambio de condiciones económicas concretamente. No supo. No incrementó su posición competitiva. ¿Qué tal Latinoamérica? Porque tal vez estemos cerca también de un cambio nuevamente de contexto económico y ha generado esas condiciones competitivas, ese contexto competitivo. Ha mejorado muchísimo con Latinoamérica, sustancialmente, en los últimos años. Pero, como decía antes, cuando ves el World Economy Forum y ves el Rating, te das cuenta de que hay distancias competitivas enormes. O sea, hay posiciones de países grandes de Latinoamérica que estamos en 55. Entonces, claro, Latinoamérica está, ahora mismo, exportando materias primas a países grandes consumidores. Y tiene una fortaleza en este sentido. Tiene energía en algunos países. Tiene materias primas buenas y muchas commodities. Son países de mucha riqueza natural. Tiene ese caso en algunos países europeos. Pero aún así necesita desarrollar otras exportaciones competitivas. Exportaciones de mucho más de servicios, exportaciones de una manufactura menos comoditizada y mucho más sofisticada. Pero, al ser competitivo, la tecnología tiene un rol. Tiene a más necesidad de capitales hacia el interior. O sea, capitales extranjeros. El capital extranjero viene siempre y cuando vea una capacidad económica creciente en el mercado doméstico. Pero, en el momento de fluctuaciones, el capital extranjero se lo puede pensar. Y esto es lo que ha ocurrido en países como España. España hace 15 años, 10, venía capital extranjero a exportas. Era probablemente uno de los países dentro de Europa, del marco europeo, que venía mucho más capital extranjero. Había una moneda estable. Había una fórmula jurídica estable. Había mucho negocio, mucha emulicción, mucha transacción. Pero era un mercado muy doméstico. Sí, pero muy especulativo también. Muy especulativo. Pertenece a la parte de los capitales holandrinas. ¿A eso qué refiero? Bueno, pero construcción hubo mucha, por ejemplo, ¿no? Sí, también el costo de la construcción terminó... Pero no se construyó modelos productivos que permitieran que un tejido industrial, sobre todo las small business, que es una parte muy importante dentro del tejido industrial de un país generador de empleo, fuera exportadora y competitiva, sino ese small business se dedicó a... A lo interno. A lo interno. A lo interno. A lo interno cayó por un modelo macroeconómico que ocurría y porque el capital está fuera de lo mejor. Según el Foro Global, el 60% de la construcción en casi todo el mundo se debe al lavado del dinero, concretamente. No se debe a un fenómeno de crecimiento natural, sino concretamente que van y destinan determinados países donde estén las condiciones... Según el Foro Global, según el Foro Global, según el Foro Global, concretamente, ¿no? Yo no me atrevería a... No, no soy un experto en el área de la construcción, pero... Pero en aquel momento España es un país atractivo porque es un país con un gran clima, tiene... Es un país que no es demasiado habitado en términos de población, tiene posibilidades... Era un precio interesante para un cliente europeo que quería invertir en una segunda residencia. España es un país que es de las potencias mundiales en términos de turismo. Entonces, el sueño de un inglés es tener una casa en España porque está a una hora y media de vuelo. No son las distancias aquí en Latinoamérica o en Estados Unidos. Está a una hora y media de vuelo a una hora de Francia, a una hora y media de Inglaterra, de los países nórdicos, dos horas y algo. Entonces, perfectamente se coge un vuelo por la mañana y se pasa el fin de semana y vuelve. Así es un vuelo de long cost. Entonces, este concepto contribuyó a la expansión de grandes inversiones en el sector inmobiliario, que está bien, económicamente hablando, pero que no puedes depender tu economía alrededor de eso porque es frágil. Sino que tienes que desarrollar modelos productivos, competitivos, especialmente un país que no tiene una materia prima o una energía, no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene muchas cosas. Sí, no tiene soja. Pero, de todos modos, en Latinoamérica está pasando eso, concretamente. Se están construyendo, digamos, hay lugares que son paraísos de construcción, concretamente, pero también dependemos mucho de los monoproductos, digamos, de los productos primarios. Y no se ha generado una matriz económica que sustente, por si llega a haber una nueva crisis. La tecnología, la educación, esto es lo que genera. Esto es lo que ha generado Silicon Valley en Estados Unidos. Esto es lo que ha generado un impulso. Y esto sería la fortaleza del modelo de Cisco, porque es un modelo que, claro, el elemento macroeconómico siempre va a ser un elemento absolutamente importante de lo que estamos haciendo. Pero, porque tenemos un modelo donde está la inversión directa de Cisco, está la inversión fundamental de los socios locales que, por lo tanto, conocen el mercado y tienen una flexibilidad, una velocidad de ajustarse mucho más rápido que tendríamos nosotros. Y también una inversión de socios globales que tendríamos desde esa local. Ahí es una fortaleza enorme que tenemos. Que es, claro, una inversión más económica, más positiva, siempre buena para todos. Pero cualquier que sea la profesión, tenemos una capacidad de ajustar que otros no tienen. Y podemos... O sea, tienen gran liquidez concretamente. Tenemos... Gran liquidez. ¿Interés? Liquidez, liquidez. Ah, sí, 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 sí. Tienen gran liquidez concretamente. De ajuste. ¿Por qué? Pensar como un portafolio, ¿no? Tenemos el portafolio del perfil Cisco, socio local, socio global, y siempre hay una capacidad de ajuste del sistema que es muy positiva. La otra cosa que también estamos haciendo es, en general, la industria que se ajusta más rápidamente a lo que está pasando en el mercado, es la industria de medio y medio desmediente, ¿no? Por eso también, si pensamos a uno de los anuncios que se hizo ayer, y imagino que usted ya vio esto también, la cantidad de anuncios que estamos haciendo para mid-market, que nos posicionan mucho más competitivos en mid-market. En ofertas, en las exposiciones, en una exposición como la de Mera, que después podemos doblar por un par de minutos, esfuerzos de generación de demanda de marketing, campañas en este mundo, también va a tener un resultado directo y rápido, porque el mercado medio no está siempre comprando. La cantidad de empresas es tan grande que, a veces, si una industria en particular está con desafíos, hay tantas otras industrias, y esto no parece mucho. ¿Qué sería el mercado medio para ustedes? O sea, ¿es lo mismo que el mercado medio que entendemos nosotros en América Latina? La gran diferencia es donde está eso. Porque a veces el mercado medio son las corporaciones nuestras, digamos, ¿no? A veces como está desfasado. De acuerdo, de acuerdo. Pero este portafolio se ofrece hasta, si pensamos dentro, pensamos en la visión latinoamericana, principalmente en este momento, donde están los venders enterprise y el próximo nivel. Las soluciones que estamos traiendo se aplican perfectamente al próximo nivel. No es el small business, pero perfectamente al próximo nivel. Yo diría empresa de, ¿cuántos? Cien empleados y arriba. ¿Y ahí las soluciones estas de la compañía que compraron ya también están disponibles a nivel mundial a la vez? Sí, absolutamente. La empresa que se llama Meraki. Es una empresa que ya tiene miles de clientes hoy disponibles y ya están. Y desde el día uno ya está disponible para vender. Lo que tenemos que hacer ahora es, claro, pasos de integración entre las dos empresas, pero ya están y se puede hacer las horas en los partners también. Pero ¿la empresa en América Latina ya tenía soluciones y era a través de canales o cómo era? Sí, su modelo basado en distribución y trabajo con distribuidores que teníamos nosotros también, fue parte incluso de la variación, de la adquisición, fue su modelo de go to market. Y la otra cosa que es buenísima es, Meraki tiene un modelo muy, muy rápido de deployment. De instalación. De instalación. Y un modelo muy rápido, muy efectivo. Y lo que es fantástico ahí en esta empresa es, ellos tienen soluciones que van desde a empresas muy pequeñas, en este caso bastante pequeñas, hasta empresas enormes. Por ejemplo, si pensás a Motel 6, que no sé si ustedes saben la red de hoteles acá, de instalaciones, creo que son como 6.000 puntos. Tienen todas sus bases de instalación. Por ejemplo, y con una cosa increíble y muy positiva en nuestra región, que es una simplicidad de manejo muy grande. Imagínate que toda la red de esta compañía, o sea, con el cliente del hotel, el guest, se va a visitar con nosotros todos los vamos a un hotel y queremos entrar en este hotel y queremos usar la internet y hacer un registro, ¿no? Esto es lo que ofrece Meraki en este cliente. Y el cliente lo maneja con una persona, la red de todos. Un beneficio competitivo enorme. ¿Se puede explicar brevemente de qué se trata Meraki? ¿Cuál es el diferencial? ¿Por qué la comprar? ¿Cómo es? Y, imagínate, Meraki tiene algunas soluciones distintas. Una solución que es la que yo comentaba es una solución de access points, punto de acceso wireless, y con facilidad de requirement a cualquier lado, y facilidad de gerenciamiento. Meraki permite, por ejemplo, al gerente de la red hacer un trabajo de manejo de tráfego. Por ejemplo, Imagínate una situación de un campus, de una universidad, donde tu preocupación es que tienes una red básica de ensino, de educación, de comunicación entre estudiantes y profesores, pero los estudiantes usan tanto YouTube, por ejemplo, que empiezan a tener un impacto de la performance de la red. Meraki tiene un interface increíblemente simple y fácil de utilizar, que te lo permitiría, por ejemplo, decir, el 70% de la gente matada de red. O, video está restrito a la gente que tenga este perfil en particular. O sea, la magia de Meraki tiene que ver con un deployment de access points, o de acceso en general, basado en awareness, con referencia de seguridad, y que también tiene la capacidad de gerenciamiento de acceso de manera rápida, sencilla, y también de monitoramiento de falles o desafíos de la industria. Además, para gran parte de nuestras... No, es un administrador. ¿Pero ustedes no tenían cosas parecidas ya? No, pero, visto el punto de vista de Macro, nosotros estamos haciendo adquisiciones para incrementar nuestro portfolio de empresas muy bien en casa software, que contribuyen y que complementan nuestras plataformas actuales. Meraki, como decía Ricardo, es una plataforma que la compuente software es muy importante. Ah, ok. O sea, ¿puedes hacer mucho desarrollo de software ahí que por ahí con otros productos ustedes no hacían tanto? ¿O era más complejo? Bueno, complementa mucho la oferta actual dentro del segmento de mercado, que amplía no sólo la parte de enterprise, sino otros segmentos diferentes, como el commercial, por ejemplo, como el small business que comentaba ahí. Pero, además, dota de una componente software muy interesante que hace que cuando complementamos toda la oferta y la hacemos evolucionar, la parte software contribuye sustancialmente. Y es parte de nuestra estrategia como compañía IT. Hemos adquirido NDS, que es una empresa muy, muchísimo de software, en términos de vídeo. Hemos hecho la adquisición de Meraki, hemos hecho la adquisición de Intusell, estamos hablando de, en el área de wireless, que es una componente muy importante de software. Tenemos un análisis, son componentes que, además, el expertise de las personas, no solamente adquirimos una tecnología, sino adquirimos el expertise. Las personas, el factor humano, el activo humano, es muy importante para nosotros, porque lo integramos, ese conocimiento adicional, lo hacemos en leverage de esto. Pero, ¿cuáles son los condimentos que debería tener una empresa para ser adquirida? ¿Cuáles son los elementos diferenciales con respecto? Yo he visto empresas como Meraki en el Mobile World Congress de Barcelona, 40 por lo menos, muy similares o iguales, tal vez. ¿Cuáles fueron los elementos que hicieron que optaran por Meraki concretamente? Los diferenciales. ¿Cuáles son los fondos? La estrategia de Tenecisco de oferta de solución del mercado siempre va a venir de desarrollo interno, alianza con alguien, o adquisición. Y lo que buscamos con eso son, realmente, unas cosas fundamentales, la oferta completa necesaria para los clientes, una visión de la empresa cuando adquirimos, que es una visión muy aliada a la nuestra, que es una visión de pasión por el cliente, de pasión por solución del problema del cliente, y algo que, en relación a un comentario anterior, que no es algo que, que solamente repite algo que tenemos, pero que expande el portafolio. Y esta es lo que queremos entender Meraki. Una empresa que, no solamente nos trae un producto, pero nos abre un mercado, tiene una cultura de innovación, una cultura de atendimiento del cliente, un modelo orientado a canales, en este caso, también muy aliado con nuestra estrategia, es más que simplemente el producto, aunque el producto sea excelente, el producto sea excelente. Como dice Ricardo, en su tema, tenemos una estrategia global, forma parte de nuestro research en el portfolio, en el hecho de adquirir compañías. Los criterios, en concreto, estamos buscando tecnologías complementares o adicionales a las que nosotros tenemos, tecnologías que puedan contribuir en un modo leverage a aspectos que nosotros tenemos actuales. O sea, aquí tenemos una tecnología y cada vez que la hacemos, la hacemos mucho más grande. Los desarrollos adicionales sobre esta tecnología, sean software o hardware, pero además incrementamos el control market. O sea, las posibilidades comerciales y la expansión de estas tecnologías dentro de un marco de ciscos, que son mucho más poderosas que no como compañía independiente por sus limitaciones de recursos. Y así hemos crecido. Nosotros empezamos en el mundo del routing, donde activamos una compañía en el mundo del SWITCH. Y esa compañía, que en su momento era pequeña, desarrollamos conjuntamente un entorno nuevo que se convirtió en líder en el mundo, que era el SWITCH. Creo que tú tenías un fondo, pero nosotros tenemos un fondo fundamental que viene desde la clínica que se refiría al join del SWITCH. Esto siempre, siempre viene de una solicitud específica de clientes. Y dice, esto es la cosa que necesito, que nos ayude. Y así se refiere el programa. Y Adelio, ¿qué opinas? Un ejemplo interesante es la telefonía IP. Nosotros creamos la telefonía IP. Compramos una empresa pequeña, que era una empresa, Celsius, se llamaba Manu, que además yo recuerdo que cogía el teléfono. El original se me calentaba la oreja. O sea, habría muchos... Fijaos que desde esa circunstancia... Por eso era Celsius. Cómo ha evolucionado la compañía y cómo se ha generado un estándar de facto mundial y toda la voz. Eso fue un elemento disruptivo impresionante. Cómo evolucionó esto y al final es... Hoy día es todo, telefonía IP. O sea, está todo integrado dentro. Yo quería saber sobre la integración de las empresas adquiridas en Latinoamérica. ¿Cómo está en términos de canales de distribuidores? Las 15 compañías que... ¿Perdón? Cisco adquirió 15 compañías en el último año. Sí, sí. Y a mí me gustaría saber cómo estaba la integración de parceros en Latinoamérica de estas compañías adquiridas. ¿Perdón? Bueno, hay... Hay mucha... Bueno, yo creo que se va a preguntar. Sí, yo... ¿Perdón? Sí, yo creo que... ¿Perdón? Sí. 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 de uso de la solución de Cisco. Y también los socios de Cisco que incorporan la solución que acabamos de adquirir. Y otras cosas que también vemos con mucha frecuencia. Tenemos la fortuna de que algunos par de nuestras, o muchos de verdad, han tomado la opción de ser absolutamente aliados y un modelo de realidad a Cisco. Y ellos tienen la expectativa de que su crecimiento de su propio portafolio se va a dar con el crecimiento de su portafolio de Cisco. Hemos visto que, invertiendo consigo y estando consigo, nosotros estamos en nuestro estándar de todo otro sector, estamos siempre creciendo. Y ellos, estando cerca de nosotros, crecen su propio estándar. Y ha sido para muchos de los que me mencionaste hoy, ha sido su modelo de inversión. Basicamente, estando nosotros, nosotros crecemos y su mercado también crece. Así, la integración es... ¿Están todos integrados? Sí, sí, sí. ¿Y cuántos fueron los canales que fueron agregados en Latinoamericanos con la adquiración? Yo no tendré ninguno. Te puedo pasar, pero yo no tendré ninguno. Hay empresas que ya tenían un market, que había partners que ya trabajaban con ellos, no solo partners, sino clientes nuestros, ya trabajaban con ellos. Entonces, evidentemente, estos parceros sí que siguen trabajando con los alumnos, ya son, ya también son parceros nuestros. Entonces, hay muchas sinergias, muchas veces. Eso es una cosa que contemplamos mucho a la hora de adquirir como parte del proceso de decisión. ¿Cuál es el modelo de bottomarker posible para esta tecnología? ¿Coincide con nuestro modelo de bottomarker? ¿Cómo hacen para el partner ese cuidarlo? Porque si ese partner era una categoría alta, era algo muy fuerte dentro de esa empresa, por ahí dentro de Cisco que tiene un nivel de portafolios, nadie me había dicho que había más de 60 mil productos, ID de productos, o sea que nadie, ningún ejecutivo de Cisco te puede decir todos los productos que tiene. ¿Cómo hacen para que siga siendo importante dentro de una mega corporación? ¿No? Grande parte del suceso que tenemos con las decisiones viene del hecho de que el modelo del proceso es un modelo completo, que incluye que esto es un proceso. Tenemos todo un modelo, un playbook, si querés, de integración de canales. Así como hacemos es, imagínate, hoy adquirimos a esta compañía acá, que tiene su grupo de canales. Lo que siempre hacemos es, cuando está totalmente aprobada la decisión, hay un modelo de integración donde, por un período, para este canal acá, imaginando que había un go-to-market, no lo comenté, uno no tiene go-to-market, pero si tiene un go-to-market estructurado, por un período, para este señor no se cambia nada. Le damos un período para entender nuestro modelo de inversión, le damos una oferta de transición y todo lo más. Y al mismo tiempo, empezamos a trabajar con este grupo de canales para que entiendan la fortaleza del portafolio de Cisco. El canal siempre tiene la opción de seguir enfocándose en su especialidad. Hay empresas que tomó la opción de mantenerse como un niche player, y tienen su acceso como un niche player. Pero hay empresas que tienen la fortaleza del portafolio que está, me ofrecen oportunidades que antes no me eran imposibles, y ahora me abren las cuartas. Otra cosa que también ocurre es, por eso el concepto de ecosistema es tan importante, hay momentos en que los partners toman la decisión de que saben quién, yo me sigo como un niche player, que tenía la especialidad topo de lo que sea anteriormente, y esto me da la capacidad de agregar un nivel de conocimiento a los otros partners de portafolio, que conocen toda la solución de Cisco, y yo me alíe con ellos y ofrecen soluciones. Estos normalmente son los modelos que tenemos, o inversión directa, o opción de niche player, o alianza. Pero por ejemplo, la persona le compraba directo a Meraki, pero por ahí cuando todo se integra le tiene que copiar a través de distribuidor, entonces a él le cambia un poco el modelo de negocio, un poco esa es mi pregunta, o sea, ¿sus beneficios se los logra mantener o qué sucede? En el caso específico de Meraki, la compra siempre fue por distribuidor, pero conceptualmente, o sea, por otras adquisiciones, sí, cosas como esas pueden pasar. Pero también lo que consideramos es, los periodos de transición es un modelo importante. De tal manera que, imaginemos que tenemos acá una lista de requisitos para alguien pueda tener las compras directas como mencionaste, y este partner vino y no tiene los requisitos, bueno, se hace parte de una institución, le demos un plan, no a un partner individual, pero al grupo de partners que tenga esta característica, le demos la opción y la oportunidad es pasar por un periodo de migración, pero también lo que hacemos es mostrar el modelo nuestro, no el modelo como funciona, para entender, ¿sabe qué? Déjame mostrarte los beneficios en el caso de distribución, lo que es la agrega de distribución, por ejemplo, y muchas veces el partner te viene optando y como sabe que este modelo es el mejor político. Nosotros estamos muy interesados en un partner especializado en áreas cojadas. ¿Cómo cuándo? Todas las áreas que estamos, por ejemplo, en el caso de Meraki encontramos un partner muy especializado en esa área. Sí, sí, lo querés tener, ¿no? No querés que se te vaya. Exactamente, puede aportar un expertise. Es más, lo que hacemos es complementarlo. Y, probablemente, recordar que parte de nuestra estrategia no es comprar tecnología aislada, sino con el grupo de tecnologías porque entra dentro de un margen de arquitectura que forma parte de nuestra estrategia y modelo. En esa arquitectura hay productos adicionales y servicios adicionales. Entonces, damos la oportunidad de negocios adicionales a ese partner. De hecho, es una gran oportunidad. O sea, pero la forma de implementarlo es preservar esa especialización, evitar que se fagocite, por alguna manera, y dotarle de más estructura y más músculo a ese partner, incluyendo el financiero, para que pueda extender su conocimiento. Eso es lo que llamamos crear ecosistema, que es la base de nuevas industrias tecnológicas que hemos estado creando durante años. ¿Cuáles fueron las condiciones macrointernas y macroexternas que los llevaron a tomar la decisión hoy, concretamente, para decir, somos la primera compañía, vamos a ser la primera compañía de aquí, concretamente? Bueno, es una buena pregunta. Yo diría que en 14 años que llevo en esta compañía, y he estado en varias anteriores posiciones de liderazgo, esta compañía le fascina el conjunto en sí, la determinación, la componente intelectual, liderazgo en sí, en concreto, en el trabajo de equipo. Me imagino que, no sé, formasteis parte de la Reunión de Américas, de Nick. Ah, no, sí, lo viste ahí, ¿no? No, 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 no. Viste a John Foley. No. O sea, los Blue Angels, ¿no?, que son aviones. Nos explicó un poco el tema de Team WhatsApp. La verdad es que yo vi muchas analogías. Hay, somos 80.000 empleados, más o menos, pero hay unas inercias y modelos de colaboración for a todos, muy interesantes, que generan innovación, creatividad, que generan determinación y excelencia en la ejecución. Por supuesto que hay muchas cosas que mejorar, para ser honestos y modestos también, en el sentido de que no hay nada perfecto en la vida, y que siempre hay cosas que, nuevamente, los errores intenta desarrollar hacia adelante. Pero lo cierto es que, como compañía demostrado en sus años de existencia, el salto de diferentes universos, la adaptación, la asimilación de adquisiciones que han convertido en exitosas del modelo, y el crecimiento sostenido, y la superación de universos donde había otras grandes compañías que han desaparecido. Y la capacidad de anticipar las decisiones de mercado, que es lo que estamos hablando ahora. Y creo que en esto un tema fundamental es, primero, si como empresa, y a través de sus ejecutivos, la manera como vemos grandes compañías, grandes clientes buscando a nosotros como referencia, buscando educación, gobierno buscando, y todo lo que hallamos nos indica como lo hemos anticipado otras transiciones, pero con la visión que compartimos ayer de internet, ahí está la palabra fundamental, la internet, o sea, y ya estamos viviendo en un mundo conectado, pero entendemos que el mundo, las cosas del mundo ahora se van a conectar, y dentro del mundo que se conecta, internet based, nosotros hemos concluido la internet, con nuestro partner, con nuestro ecosistema, hemos concluido la internet, y la visión es que, cuando la fuerza de la internet, la conexión se expanda, estamos ahí como dentro de la empresa. Así es otro componente fundamental de por qué creemos que el impacto y el crecimiento de la empresa va a crecer de manera equivalente. Ayer había un slide bastante interesante donde había 15 empresas completamente que son las empresas de hoy, como Juniper, HP, Microsoft, Aruba, Huawei, Policombo, Cape, Fortinet, Avaya, Dell, algunas de esas se encuentran en un estado un poquito complicado desde el punto de vista financiero, o de mercado concretamente. Y algunas son muy importantes, en caso de HP, en caso de Dell concretamente, que no encuentran bien. Esto tal vez ha sido, digamos, parte de la decisión concretamente de salir con este mensaje concretamente, o esto es... Nosotros no opinamos sobre competidores, respetamos mucho la competencia, y creo que es sano tener competencia. Tenemos competencia, realmente. No solamente la actual, sino la que viene, la IT. Sí, sí, cuál es. Y no solamente necesariamente competencia de grandes compañías, sino que pueden ser compañías de nicho muy fuertes en ciertas áreas. O sea que la competencia fue una parte de nuestro DNA, y es bueno. Pero sí que es cierto que cuando coges la estructura financiera de nuestra compañía, el equilibrio que siempre hemos desarrollado, los modelos de negocio que hemos construido alrededor de la tecnología que hemos diseñado o hemos adquirido y hemos integrado, cuando ves todo un poquito el global, te das cuenta un poco de la fuerza en sí, y que hoy mismo, si coges el valor de la capitalización de nuestra compañía, en comparación a muchos de nuestros competidores, hay una distancia enorme que es reflejo de la confianza que hay sobre el liderazgo de la compañía y la evolución de la compañía. Entonces, nosotros pensamos, como decía Ricardo, que las transiciones de mercado y los elementos disruptivos de situaciones de mercado son muy importantes verlos como integración, o incluso contribuir a crearlos. Nosotros hemos contribuido a transiciones de mercado, y hacía mención antes a la teléfono IP como un ejemplo, que te podía dar muchos otros. Nuestro objetivo es contribuir, evolucionar y dar un customer satisfaction, porque hay necesidades. Comentaba Ricardo que muchas de las acciones que nosotros desarrollamos, movimientos, estrategias que dan función de un feedback de nuestros clientes que nos están pidiendo y que vemos una evolución de mercado. Porque la innovación, la creatividad y la creación de elementos disruptivos o la profileración de transiciones de mercado no vienen de un entorno único, sino vienen de la capacidad de adquirir información en todos los niveles del ecosistema, de los clientes nuestros, y conjuntamente como equipo convertir lo que es la invención en innovación, que es cuando influyes en el mercado y lideras. Y eso es una cosa que Cisco ha sido hacer muy bien en todos sus años de historia. Y es la parte diferenciadora. Yo diría quizás a otras compañías que no han sabido hacerlo, o que en su momento, cuando lo han hecho y han sido exitosas en un momento determinado, puede ser que el éxito de ese momento las haya convertido en una situación estática, no hayan sabido ver lo que es los movimientos, que a veces no son fáciles cuando estás en un momento de éxito, hacer para contribuir a esa evolución. Yo te digo que a veces, a veces, hay compañías que según su morfología, el grado y su estructura, el éxito de hoy puede ser el fracaso. Entonces, nuestra compañía siempre ha tenido una paranoia healthy, en ese sentido, es decir, aunque ahora mismo están muy exitosas aquí, que este modelo, a lo mejor, y ahí siempre ha generado un debate interno continuo que forma parte de nuestro DNA. El debate no es que lo lleve un grupo pequeño de personas, sino que lo tenemos a todos los niveles dentro de la organización. Regresando un poco al tema, Ricardo, Andrea Valencia de la Internet. Concretamente, bueno, en algunos países en América Latina, tienen la 3G y algunas veces no llega a 3G, y hay otros donde están muy avanzados, por ejemplo, Chile, en la penetración de Internet, pero concretamente están trabajando algo con gobierno para impulsar esa parte de Internet y después pueden montarse con ejemplos como lo que veíamos el día de ayer, como agricultura en algunos sectores. ¿Qué está haciendo respecto a América Latina? Todo lo que es el área de wireless, tanto lo que es 3G, la evolución, LTE, la cuarta generación, es muy estratégico en todos los países, especialmente en países con una extensión alta, grande, y estamos muy involucrados en el desarrollo de estas tecnologías en casi todos los países. Tanto en la parte de lo que es el córtisis nuestro, la electrónica del backbone, lo que es la extensión en algunas partes, piezas del backbone. Entonces, es básico porque cuando hablamos del Internet of the Things, y hablamos de la extensión de sensores, bien de sensores, que afectan a la eficacia como la agricultura, el manufacturio y otros, el modelo de movilidad es muy importante. En la modalidad de movilidad estoy incluyendo la célula pequeña, el small cell, la macro cell, estoy incluyendo el modelo de wifi, y sobre todo el management y la electrónica, el manejo de las diferentes tecnologías de acceso. Nosotros estamos muy involucrados, estamos haciendo adquisiciones, tanto en el área de management, de software management, estamos haciendo adquisiciones de tecnología, estamos haciendo muchas de estas cosas. Es un core, es un core, es un core estratégico. Sí, pero existe en Latinoamérica una política, en los reguladores, básicamente, para impulsar, porque 3G recién hoy, la estamos viendo en las grandes ciudades, que comienza a funcionar. 4G no existe, LTE tampoco, concretamente. Y en el caso de Brasil, hasta el año pasado, sostenía Qualcomm, concretamente, en lo cual hubo una reunión muy aerada con el ministro Bernardo, que funcionaba 2G, solamente. La mayoría de la telefonía era 2G. ¿Ustedes creen que estamos en un punto de evolución tecnológica real en Latinoamérica para llevar adelante? Sí, sí. ¿Por qué? Porque es que no hay otro camino más que eso. No, está bien, pero que no hay otro camino. En el MOBAI se estaba debatiendo, concretamente, también, digamos, la falta de inversión, concretamente, que hay de las compañías de telefonía celular, en Latinoamérica y en el mundo, concretamente. Y, es más, culpaban mucho a las compañías de Smartphones por la cantidad de aplicaciones y Smartphones que están... Hay inversión en Latinoamérica. Y hace falta mucha más inversión, todos estamos de acuerdo, creo que, están en situaciones o estadios muy diferentes a otros países que empezaron la inversión muchos años antes. Requiere inversiones altas, cierto. Esas inversiones de dónde salen, o de dónde deberían de salir, pues es una mezcla. Hay inversión en capital extranjero que esté interesado. Yo creo que los operadores están invirtiendo en muchos países, más de lo que probablemente la gente piensa, están haciendo inversiones. Ahora, o sea, se requiere muchísimo más inversión. Porque es que estamos hablando de países enormes, con una cobertura enorme. Es mucho más fácil cubrir un país europeo, probablemente, que un país latinoamericano. Por la extensión y por el número de habitantes que hay. Pero hasta países chicos en el último evento de internet que hemos estado con TIN concretamente, se animaron a decir algunos ministros que en dos años, un año colapsa esto, si las inversiones no son, no acompañan el ritmo concretamente, si ya no está colapsado. Si ya no está colapsado concretamente. Pues no es lo mismo la inversión que hay que hacer en Estados Unidos, cuando Estados Unidos... Pero esto puede ocurrir. Estoy de acuerdo en términos de que se requiere mucho más inversiones, porque el broadband, penetración es mucho más pequeño que en otros países. Entonces, sí, estamos todos de acuerdo que... Yo creo que es muy importante priorizar las inversiones en tecnología en banda ancha y mantener un equilibrio en el pasado. que el Estado pudiera en los países, no solo, en los países en el centro del mundo...